El Consejo de Ministros aprueba el nuevo marco regulador del transporte de mercancías peligrosas por carretera, una nueva normativa a la que se incorporan de forma oficial los cambios aprobados durante los dos últimos años. Disposiciones sobre las materias clasificadas como peligrosas, los embalajes utilizados para su transporte, los medios de transporte y la documentación que debe acompañar a los mismos. Las principales modificaciones afectan, por ejemplo, a las condiciones de transporte de pilas de litio, un transporte que se ha incrementado debido a los nuevos usos en la movilidad ciudadana. También se recogen las nuevas materias que se añaden a las ya clasificadas como peligrosas, así como las disposiciones especiales en materia del transporte de determinadas mercancías. En este sentido, también aparecen cambios en las instrucciones de embalaje originadas por la aparición de nuevos objetos a transportar y modificaciones en el etiquetado y marcado de los mismos. Las nuevas disposiciones de construcción y homologación de las cisternas relativas al transporte de sustancias radiactivas también aparecen recogidas en la nueva normativa. Todas las modificaciones incluidas en el nuevo marco legal del transporte de mercancías peligrosas por carretera serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de julio de este año, pudiendo aplicarse desde ya de forma voluntaria.